Vigilante nunca Primero terminamos de trabajar muy tarde a la noche, están trabajando febrilmente de las 6 de la mañana ayer hasta las 10 de la noche y tengo algunas precisiones que voy a compartir con ustedes de lo que está viviendo hoy el equipo económico que conduce hoy Silvina Batakis. Solamente voy a ser un anticipo de una imagen, Eva. Y los saludo también a mi amigo personal, Adrián Murano. Adrián, querido, ¿cómo andas? Hola Dani, hola Eva, ¿cómo andas? Buen día. Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Pero estaba escuchándote con mucha atención, justo estabas por dar el dato. El dato es, el dato es, la diferencia. Esta es la metáfora que utilizó la persona que yo consulté del equipo de Batakis. ¿Que vos la conoces? Sí, se me dio la idea. La diferencia entre que te cuenten la guerra y vivir la guerra. Así fue. Esa fue la metáfora que utilizó. Una cosa es lo que nosotros veíamos desde afuera y otra cosa es lo que estamos viendo. En lo que estamos viendo. Y definió la situación como una situación dramática. Y tengo otras precisiones que voy a ir contando. Porque ayer en el Ministerio de Economía recibieron la visita de una persona, un personaje, que es la precuela de la precuela de la precuela del kirchnerismo. Te estoy alejando el kirchnerismo pingüino, el kirchnerismo viento patagónico. Cuando Néstor empezaba a emerger como dirigente provincial en Santa Cruz. Voy a revelar algunos detalles de ese sentido y cuál fue el diálogo que habría, yo no te voy a decir el diálogo que tuvieron porque no lo sé, pero que habría tenido con la Ministra y con miembros del equipo de la Ministra. Porque te tiro el título y después lo desarrollamos, querido Adrián. Cuando yo pregunté por el discurso de Batakis, que me parecía un discurso como nosotros lo calificábamos acá, y después me parece que muchos fueron en ese sentido. ¿Cómo le cambió la voz a Guzmán? Dijimos, ¿no? Porque básicamente está diciendo casi lo mismo que Guzmán, en algunos aspectos, hasta si se quiere, profundizando lo de Guzmán. O por lo menos lo que proponía Guzmán. La segmentación y demás. El término utilizado es, según el equipo de Batakis, es, y ahora lo desarrollo en minutos porque te quiero escuchar, Nestorismo puro. Así fue. Nestorismo puro. En un ratito te cuento algunos detalles, y es algo que tengo que poner a investigar un poco más para comprenderlo. Pero un rato le cuento un poco de detalles, con el nombre y con el argumento, con los nombres y con el argumento que utiliza el equipo de Batakis frente a las medidas. Pero la frase fue, es la diferencia entre que te cuenten la guerra y vivir la guerra con tus propios ojos. Es así, es como interpreta cómo es la situación el equipo de Silvina Batakis. Tenemos muchos audios para compartir, querido Adrián, pero no sé por dónde querés arrancar. No, bueno, retomo esto que, viste que en su momento Macri inventó lo de los héroes de la patria angustiados por hacer la revolución, ¿no? O Alberto este fin de semana inventó la unidad cuando había una guerra, ¿no? Viste que es muy común que los políticos reinventen la historia en función de sus necesidades del presente. Estás hablando de las interpretaciones que hizo tanto Macri como Alberto Fernández del 9 de julio, del 16. Claro, Macri había dicho que los patriotas estaban angustiados por independizarse. Me imagino la angustia que tenían a independizarse casualmente. Alberto Fernández dijo que había unidad cuando había una guerra hace unos 50 años, el proceso de independencia. Sí, bueno, está bien. Está bien, bueno. Entiendo lo que decís, estoy 102% de acuerdo con lo que decís. Y ahora cuando te escucha vos decir que se interpreta en clave nestorista el programa de Batakis, tengo la misma sensación. Se reinventan, se recortan o se reinventan las interpretaciones históricas para justificarlo el presente. Y yo creo que vamos a ver mucho de eso porque en principio en el Frente de Todos hay un acuerdo tácito, no explícito, en la dirigencia política, no necesariamente de la distracción sindical que tomó otra actitud, pero la dirigencia política, aguas calmas. Bancar, aunque sea en silencio, el plano ortodoxo de Batakis, hay ajustes buenos y hay ajustes malos, depende la circunstancia y quién lo implemente, y este se va a bancar. Por lo menos hasta que se vuelva intolerable. Esa es la decisión. Esa es la decisión. Y bueno, entonces habrá que justificarlo, porque vos en política tenés que dar explicaciones. No siempre, no necesariamente, pero habitualmente alguien te pide alguna explicación. Yo siempre consulto, querido Adrián, a un gurú que tengo del peronismo bonaerense, que vos ya sabés quién es, un día los tengo que juntar. Con mucho gusto. Me gustaría ver los objetos en una tenida. ¿Qué no puede decirse mejor de la maldad? Bien. ¿Qué frase esa, qué frase? ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Esto me lleva a cuando Samit fue invitado a Duro de Domar y hizo, y es uno de mis grandes méritos como animador, hizo la más detallada, quise decir, detallada descripción de ese episodio, que es uno de los puntos más altos de la historia de la televisión argentina, ¿no? ¿O no? Yo creo, bueno, desde el punto de vista televisivo, sin duda. No, desde el punto de vista, a ver, ha trascendido todo. A ver, hoy hay pibes y pibas, hay pibes y pibas que ni siquiera habían nacido en ese momento que lo utilizan como expresión. ¿Qué no puede decirse mejor de la maldad? Un día tenemos que hacer, tenemos que agarrar todo el audio completo para mí, todo el audio completo y analizar y hacer una disección semiológica de cada frase y cada momento, para mí, de ese momento de la televisión argentina. De fondo había un tema serio, ¿no? Porque había una situación de antisemitismo, bueno, un tema serio. No, claramente, no, claramente era un tema serio, que se agarran a trompar en un programa de televisión. No, pero la razón por la cual se agarraron a pibes y demás, pero bueno, pero trascendió como un hecho televisivo. Pero para, que no quiero que te desvíes, porque yo sé cómo es esto, porque lo vivo a diario y lo disfruto también. Ah, bueno, la percepción... No, muy bueno, muy bueno el show de la... Estuve, estuvo muy bien a la tarde, me gustó mucho ayer lo tuve, lo escuché casi completo. No, pero viste... Pero te mando mensajes y no me contestás, Adrián. Pero si te contesté... No contestaste como 20 minutos después, esto es un reclamo, un reclamo, no te lo quería hacer al aire, pero ya que lo sacás. Es que no puedo subir la escalera y masticar chicas. No, por favor. Un animador tiene que... Un animador, esa, no me contesta. Y además cuando me contestas, me contestas sí. Sí, pero es que bueno... Nada más que sí. Le dije, che, qué buen título tiró el... Qué buen título tiró este... El talo catalano. Sí. El talo catalano. Sí. No es que sí.